Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos mientras llorando en este bate de lágrimas. He a tu señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstrenos a Jesús. Este es el abrigo de tu vientre. Oh, llena de Dios, oh, llena de Dios, oh, diadrosa, 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 oh, diadrosa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de cantar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.